¿Cómo están? Soy Gustavo Luna, periodista del Diario de la República y en este día patrio, día del aniversario 110 de la Revolución de Mayo vamos a tener una entrevista muy especial porque nuestro entrevistado es el doctor en Historia Guillermo Gennini, quien nos va a repasar todos los antecedentes de esta revolución tan trascendente para la vida del país y también en particular para nuestro San Luis porque la ciudad de San Luis, los puntanos, tuvieron una participación decisiva en el apoyo a la Junta Revolucionaria que se formó el 25 de mayo de 1810 y también todo el proceso posterior que desembocó en la consolidación del Estado argentino que logró su constitución 43 años después, en 1853, después de unos cuantos años de lucha civil, de sacrificios, de muertes. Así que, por ese motivo, hemos convocado hoy al historiador Guillermo Gennini para que él nos cuente los entretelones de los antecedentes de la revolución y, como les decía, también todo aquello que se fue produciendo después a lo largo de este proceso que culminó en la formación del Estado Nacional Argentino. Ya estamos en comunicación con Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Ahora sí, Gustavo. Te escucho bien. Perfecto. Estaba haciendo yo una introducción, decía que, bueno, este es un día muy importante para la historia argentina y también en particular para San Luis. Entonces, en primer lugar, lo que yo quería pedirte, por favor, es que vos nos hagas un repaso de los antecedentes, de todo el proceso histórico que desembocó en aquel histórico 25 de mayo del que hoy se cumple en 110 años, que nos cuentes quiénes fueron los actores y cuáles fueron los intereses de todo tipo, ideológicos y políticos y económicos también, que los llevaron a ellos a generar aquel proceso revolucionario con epicentro en Buenos Aires. Sí, Gustavo. Lo que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo se trata en realidad de un episodio de un proceso mucho más amplio. En general se lo conoce como las revoluciones atlánticas que se producen a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pero dentro de lo que es el proceso, de lo que hoy es Argentina, tenemos que ver fundamentalmente cuál era la situación de Europa, de España y de América para comprender esos procesos. Hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera es que España era cabeza de un gran imperio que se extendía por África, Asia y por sobre todo acá en América, que era muy diverso y que estaba dividido en distintas unidades político-administrativas. Habían vellainatos, habían capitanías generales y eran diversas. Hay que imaginarse un imperio que se extendía desde el sur de Estados Unidos hasta San Luis, porque abarcaba gran parte de lo que hoy son las naciones americanas. Y además hay que tener en cuenta que Europa estaba viviendo un momento de convulsión por la Revolución Francesa y por la expansión del dominio napoleónico. Es decir, a comienzos del siglo XIX la figura central que dominaba todo el aspecto político europeo era Napoleón Bonaparte. Y España era aliada de Napoleón Bonaparte y esto le había ocasionado ataques y conflictos con Inglaterra que integraban las coaliciones en contra de Francia y de Napoleón. Es por ello que los ingleses atacan dos veces el Río de la Plata en 1806 y 1807. Es decir que, contrariamente a lo que se piensa, el Río de la Plata y San Luis estaban en pleno conocimiento de los acontecimientos mundiales. Esto es fundamentalmente así porque, si bien las comunicaciones eran un poco lentas con respecto a lo que nosotros tenemos con la comunicación instantánea, las noticias llegaban con tres meses o poco más de retraso, pero acá se sabía absolutamente todo lo que pasaba en Europa y en España. Por lo tanto, hay un hecho fundamental que desencadena todo el proceso, que es lo que se conoce como la crisis de la monarquía española. Y se trató básicamente de que Napoleón invade Portugal, que era una enemiga de Francia y aliada de Inglaterra, y después que ocupa Portugal, ocupa España. Mediante un engaño, saca a Carlos IV y a su hijo Fernando VII de España y los captura en un castillo en la localidad francesa de Bayona. Este acontecimiento es conocido como la Fuerza de Bayona. Y en mayo de 1808, Francia se apodera de los reyes españoles y cambia la dinastía en España. Es decir, es un cataclismo dinástico, porque de repente, después de más de 100 años, los Borbones dejan de gobernar España y pasan a ser gobernados por un rey francés, que era el hermano de Napoleón, que se llamaba José, José I Bonaparte. Esto cambia completamente la situación. ¿Por qué? Porque las colonias no eran colonias del reino de España, sino que eran colonias del reino de España. Y por lo tanto, las colonias dependían más que del país del reino, del rey. Y esto ocasiona una situación sumamente delicada, porque había dos respuestas posibles. Que las colonias aceptaran el rey francés o que juraran fidelidad al rey español que estaba preso. Y aquí es que, en 1808, todas las colonias, en forma unánime, juran fidelidad a Fernando VII, que era un rey que estaba preso. Es decir, ¿cómo vamos a gobernar? ¿Cómo vamos a reinar con un rey que estaba preso? Bueno, en España se soluciona provisoriamente esta situación creando un gobierno español en nombre del rey. Esto es, básicamente, una junta que, como se reunió en Sevilla, se llamaba Junta Central de Sevilla, que gobernaba América en nombre del rey, Fernando VII, que estaba preso. Así, la situación se vuelve sumamente inestable. Había muchas tensiones en América y en el río de la Plata, sobre todo, el poder español era débil. Era el lugar más débil del imperio español en el río de la Plata. Pero, ya en 1809, la situación se vuelve sumamente tensa porque aparece una hermana del rey, que se llamaba Carlota Joaquina, que estaba casada con el rey de Portugal, que estaba en Ciudad de Janeiro. Carlota Joaquina incentiva a muchos políticos, autoridades en América, para que la reconozcan a ella como regente hasta que su hermano pueda ser liberado por los franceses. Este movimiento se conoce como los carlotistas, porque se llamaba Carlota Joaquina. Y entre los carlotistas, en el río de la Plata, se tenía el grupo más fuerte. Estaba integrado por abogados, por militares, por hacendados. Que aceptaron esta posición porque ellos querían que Carlota Joaquina fuera designada regente y que ellos convertirse en una especie de gabinete o de hombres que, en su nombre, pudieran gobernar. A este partido, a este grupo, se le llamó el primer partido de la independencia. En realidad no era independencia, sino que se utiliza otra palabra que es autogobierno. Por lo tanto, entre 1808 y 1809, la situación ya era tensa. Hay que tener en cuenta esta situación porque no es como uno cree que acá todo era tranquilo, estaba bien, no se sabía nada, y de repente llegan noticias que capturan a Sheik y todo el mundo grita libertad. No es así. La situación políticamente ya estaba sumamente complicada desde 1808 y 1809. Por eso, lo más probable es que los acontecimientos de mayo de 1810 que se producen en Buenos Aires se esperaban con ansias en todo el territorio de la actual Argentina. Y San Luis no era la excepción. Y acá hay un dato sumamente interesante que pocas personas conocen. Los conflictos en el cabildo puntano muchas veces terminaban en juicios en la audiencia de Buenos Aires. Es así que, hacia 1809, dos grupos de cabildantes de San Luis tienen disputas sobre los lugares que debían ocupar y buscan abogados en Buenos Aires. Y uno de los grupos buscó como abogado a Mariano Moreno. Es decir, que Mariano Moreno estaba en contacto con los políticos de San Luis. Y por lo tanto, es muy extraño que nadie supiera nada. Al contrario, todo el mundo estaba expectante que esta situación podía estallar de un momento a otro. Y es por eso que cuando llega la noticia en junio, en San Luis, que la revolución se produce, ya se tiene más o menos previsto porque todos los políticos tienen planes de contingencia. O sea, si pasa esto, vamos a hacer esta cosa. Si pasa esto, vamos a hacer esta otra. Y por lo tanto, la situación era sumamente complicada muy tensa y se tenían agrupaciones y orientaciones políticas previas. Cuando llega el momento de los acontecimientos, ya se sabe qué hacer. Y parece ser que eso fue lo que pasó acá en San Luis. Guillermo, en el aspecto económico, en el aspecto comercial, ¿los americanos cómo estaban en relación con su rey, con el rey de España, cuando se produce la invasión napoleónica a España y la deposición del rey, la prisión del rey Fernando, que es trasladado a Francia. ¿La situación económica es un elemento clave en que se produzca la revolución? Sí, evidentemente España estaba en serio riesgo con respecto al dominio económico de sus colonias. ¿Por qué? Porque España era una potencia que intentó recuperar su dominio sobre los territorios americanos durante el siglo XVIII y en gran parte lo logró. Asegurar su comercio, la comunicación, expulsar a piratas, expulsar a extranjeros, cobrar impuestos, aumentar la recaudación, controlar el envío de la plata, de la plata monedada, controlar la circulación de metálico en las colonias para sacar mayor provecho de sus colonias. Pero hay que tener en cuenta que Inglaterra estaba en plena revolución industrial y se había convertido en algo así como el taller del mundo. Es decir, proveía de materiales y de manufacturas prácticamente a todo el mundo, sobre todo a Europa. Y muchas veces los productos que llegaban a España eran productos ingleses importados mediante un sistema monopólico por los comerciantes españoles. En Buenos Aires había una colonia muy importante y hay que tener en cuenta que el Río de la Plata vivió entre 1806 y 1807 una experiencia de libre comercio en manos de los británicos que habían inundado el Río de la Plata con sus mercaderías. Y por lo tanto se sabía poner la ventaja de relacionarse directamente con ese polo industrial que era Inglaterra. Ahora, la situación económica era sumamente, digamoslo así, confusa. Muchos sectores, sobre todo la burguesía, la burguesía comercial, los hacendados, preferían establecer un vínculo directo con los ingleses y otros sectores preferían el comercio tradicional. Sobre todo aquellos relacionados con el comercio interior, las producciones, las artesanías. porque frente a una invasión de productos importados, ingleses, manufacturados, de mejor calidad bajo costo, representaba evidentemente la ruina. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los intereses de San Luis o los intereses de otras regiones del interior de la actual Argentina no era lo mismo que el interés de una ciudad portuaria como era Montevideo o en este caso Buenos Aires. Y en Buenos Aires sí se tenía una fórmula, una fórmula que podía decirse que era una fórmula que tenía previsto el bienestar, la libertad y sobre todo el beneficio para los sectores comerciantes y burgueses que iban a actuar de intermediario entre los productos ingleses y su venta al interior del territorio. Pero esta fórmula no actúa para todo el territorio. Es por eso que hay que tener en cuenta que los ingleses ya estaban instalados en Buenos Aires a partir de 1809 porque cuando los franceses invaden España los ingleses se convierten en aliados españoles y parte de las transacciones entre estos aliados era que mientras que los ingleses apoyaban a la guerra en España contra Napoleón el gobierno español de la Junta Central de Sevilla había permitido abrir el comercio de su colonia a los ingleses y el primer lugar donde vinieron a los ingleses fue el Río de la Plata. Por lo tanto los ingleses ya estaban aquí comerciando en 1810 y hay que tener en cuenta algo cuando se instala la Junta de Gobierno en 1810 el 25 de mayo ese mismo día los barcos ingleses la saludan con cañoneos de festejo y poco día después la Junta levanta todas las limitaciones para los comerciantes ingleses por ejemplo introducirse al territorio poco meses después San Luis Córdoba Mendoza San Juan comienzan a ver a los primeros comerciantes ingleses que no vienen después de la revolución ya están en Buenos Aires y lo que se autoriza fue a transitar es por ello que hay un transporte económico en toda esta situación en beneficio especialmente de los porteños y las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806 1807 también son importantes como antecedente digamos en la gesta de esta revolución en cuanto a la conciencia de los porteños de que podían autogobernarse podían tomar determinaciones por sí mismos sin esperar la veña o lo que dispusiera la corona española desde Europa ese es un tema mucho más discutido primeramente los ingleses atacan una colonia española que era el visionista del llue de la Plata no atacan Buenos Aires atacan el llue de la Plata toman Maldonado toman Ensenada Quilmes pero sobre todo toman Montevideo que era un puerto mucho mejor que el de Buenos Aires en Buenos Aires está muy poco tiempo los expulsa pero en Montevideo están casi un año hay que tener en cuenta algo que no es solamente Buenos Aires sino todo el llue de la Plata quien expulsa a los ingleses o sea hay tropas del Paraguay de Córdoba Santa Fe hay tropas puntanas y por lo tanto es todo una defensa de la colonia contra los ingleses y este es un acto de defensa de los intereses de España también es decir hacia 1806 y 1807 lo que se defendía era la corona española hay que tener en cuenta porque no hay que confundir los ingleses nunca invaden la Argentina invaden al llue de la Plata que era un millenato español ahora lo que sí es fundamental entender es que las invasiones crean las condiciones dentro del río de la Plata del control militar es decir el río de la Plata se militariza y esa militarización no está en manos de los españoles sino en manos de los criollos es decir de los españoles americanos y por lo tanto el poder militar de la ciudad el poder militar en el río de la Plata está en manos criollas es decir no hay tropas españolas o son muy pocas por lo tanto los jefes militares de esas milicias son los que en definitiva van a ejercer un rol político fundamental no es extraño por lo tanto que el jefe del principal cuerpo de milicia que está residiendo en Buenos Aires el jefe de Patricios sea a la vez el presidente de la Junta que era Cornelio Saavedra es decir allí se puede ver el poder que tenían los militares que son en definitiva los que deciden la suerte de la revolución es decir adherir o no a una situación de cambio y son justamente los que ocupan los lugares más importantes tanto Ascuénaga como Cornelio Saavedra representan a ese poder militar es decir estas milicias que se forman por la necesidad de combatir las invasiones inglesas terminan después siendo un elemento fundamental en el éxito de la revolución es así exactamente bien Guillermo bueno recordamos a quienes nos están siguiendo esta entrevista en vivo por Instagram que pueden hacer llegar sus preguntas para que se las transmitamos al historiador al doctor Guillermo Giannini que es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis mientras tanto Guillermo yo te consulto te pido que nos cuentes por favor para la audiencia cuál es la postura que adopta San Luis sabemos que es distinta a la postura que adopta Córdoba por ejemplo y que nos expliques por qué la diferencia de actitud digamos entre puntanos y corbodeses bien y también hay que hacer una diferencia con San Juanino y Menducinos y es muy importante esto la revolución que triunfa digamos con violencia pero sin sangre en Buenos Aires inmediatamente tiene claro cuál es su en lo que decir su objetivo como movimiento político es decir ya se tenía pensado que una vez triunfante lo primero que debe lograr es la obediencia de todo el territorio del Villainato de hecho el Villainato ya no existe porque se ha depuesto al Villay entre el 22 y el 23 de mayo y por lo tanto podemos hablar ya del ex Villainato si no hay Villay no hay Villainato pero esta organización territorial recordemos que abarcaba los actuales territorios de Bolivia Paraguay Uruguay y gran parte de la actual Argentina era una estructura sumamente endeble porque era una estructura creada hace pocos años tenía no más de 30 40 años que estaba organizado en gobernaciones y en intendencia en el caso de San Luis formaba parte de la gobernación de intendencia de Córdoba el Tucumán es decir la capital intendencial estaba en la ciudad de Córdoba entonces la dependencia directa de San Luis era con Córdoba pero también dependía en otros aspectos de Buenos Aires por ejemplo en el aspecto judicial dependía de la audiencia de Buenos Aires en el aspecto religioso hasta pocos años antes la revolución se dependía de los obispos de Santiago de Chile entonces la situación era sumamente compleja en cuanto a lo administrativo porque era un cambio muy reciente además existía otro elemento más que es que las ciudades que dependían de Córdoba como Mendoza San Juan San Luis o La Rioja siempre tendían a evitar que la capital entrase o tuviese incumbencia de los asuntos internos el Cabildo era muy celoso de sus atributos de sus dominios y no es extraño por lo tanto que siempre que se pudiera se iba o se remitía a los asuntos importantes directamente a Buenos Aires sin pasar por Córdoba los cordobeses te lo sabían muy bien el gobernador intendente de Córdoba estaba advertido de la situación que existía en Buenos Aires tanto así que los documentos hablan que Buenos Aires era un polvorín es decir era una situación que estaba a punto de estallar y también en Córdoba se encontraba el FJ Santiago de Liniers y era un centro que se oponía tradicionalmente a Buenos Aires y por lo tanto cuando estalla la revolución el gobernador de Córdoba Gutiérrez de la Concha Santiago de Liniers el obispo y parte del cabildo de Córdoba se niegan a reconocer la obediencia a la junta que se había formado en Buenos Aires esto es porque hay un sentimiento disculpame Guillermo esto es porque hay un sentimiento español muy fuerte allí es decir es un centro de dominio español importante Córdoba tanto como Buenos Aires pero hay que tener en cuenta no, no hay que tener en cuenta que las ciudades se oponían entre sí o sea las rivalidades existían Montevideo era puesta a Buenos Aires Asunción era puesta a Buenos Aires Santiago del Estero era puesta a Tucumán bueno o sea habían tradiciones de oposiciones y por lo tanto había desconfianza aparte hay que recordar que Buenos Aires era una ciudad relativamente nueva a Córdoba no le causó mucha gracia que Buenos Aires fuera designada capital de Villainato Córdoba tenía una universidad más que centenaria y bueno solamente fue capital de intendencia y por lo tanto este juego de las oposiciones de las rivalidades fue explotado hay que tener en cuenta algo sumamente importante Buenos Aires sabía que inmediatamente muchas ciudades se iban a oponer a la revolución hay que tener en cuenta que la revolución era un hecho muy difícil de aceptar y por lo tanto inmediatamente el gobierno revolucionario siguiendo las ideas de Mario Moreno y su plan de operaciones decía que cuando se ganaba la adherencia de las ciudades es decir de los pueblos mediante circulares en forma pistolar mandándoles cartas proclamas notas o se las sometía por la fuerza militar Buenos Aires tenía armas tenía dinero tenía hombres e inmediatamente crearon los cuerpos de expedicionarios que salieron justamente a imponer su dominio por la fuerza el primer foco de resistencia fue Córdoba pero fueron varios más Montevideo se resistió el Paraguay resistió el Alto Perú también ahora hubo otros territorios que aceptaron de buena manera digamos así políticamente adherir a la revolución este fue el caso de San Luis ¿por qué la diferencia entre Córdoba y San Luis? bueno habían rivalidades de hace bastante tiempo y además había una tendencia general de las ciudades que eran subordinadas a desprenderse del poder y de la autoridad de las ciudades cabeceras por ejemplo Mendoza siempre se opuso a Córdoba y también hay que tener en cuenta que la ciudad de San Luis tenía relaciones directas con Córdoba porque el camino pasaba entre Chile y Ayuda la Plata pasaba por San Luis entonces las relaciones eran bastante más seguidas y fluidas con Buenos Aires más que con Córdoba Guillermo antes de entrar específicamente a la postura de San Luis yo quería preguntarte cuál es originalmente el propósito de la revolución es según tu análisis apoyar al rey de puestos en España o es desde el primer momento decir vamos camino a una revolución terminamos con la monarquía y terminamos con la dependencia de España o hay un camino intermedio y hay posturas encontradas ahí dentro del mismo grupo revolucionario bueno es sumamente interesante la pregunta Gustavo porque uno cree que los hombres de mayo pensaban siempre lo mismo y no es así no existe un pensamiento de mayo sino que todos los subrucionarios tenían pensamientos diferentes hay un sector que es posiblemente el mayoritario que pensaba tomar el poder en esta etapa que se denomina autogobierno o sea gobernarse por sí mismo el nombre del y no hay nada más cómodo que gobernar el nombre de una autoridad que no puede ejercer su autoridad porque el yate estaba preso entonces si yo formo un gobierno perfectamente puedo invocar el nombre del yate no sé no sé cuántos años va a estar preso de hecho recién a fines de 1813 vuelve Fernando VII a ejercer el poder entonces tenemos casi cuatro años de un yate que en definitiva está ausente es decir si yo me convoco me constituyo en la autoridad en nombre de la autoridad legítima que es el yate y el yate no está bueno lo mejor que me puede pasar a mí entonces pero esto es lo que pensaba una parte otro el poder de Moreno él sabía que este podía ser el comienzo de la organización de un nuevo estado un nuevo estado que iba a tener como capital Buenos Aires iba a ser manejado por los porteños y hay que tener en cuenta que la subordinación que se pide desde Buenos Aires hacia todas las ciudades tenía esa intención es decir conformar un nuevo poder a iniciar el camino hacia la constitución de un nuevo estado con capital con asiento en una sede específica que era Buenos Aires es decir utilizar la estructura española para crear un nuevo poder con sede en Buenos Aires y por eso es que los revolucionarios inmediatamente entran en conflicto porque algunos creen que es una situación transitoria otras que es una situación que se tiene que aprovechar y otros decían no este es el camino y de acá no hay retorno por eso es que los revolucionarios comienza inmediatamente una lucha interna Moreno Castelli Saavedra Belgrano tienen conflictos de inmediato y es por eso que la revolución inicia un camino sumamente conflictivo y se suceden una serie de cambios por eso no hay que hablar de los hombres de mayo o el pensamiento de mayo como si fueran todos unívocos perdón sino un conjunto de políticos actuando y cada uno aprovecha su oportunidad en su momento se unieron para derrocar al Birshay para tomar el poder y bueno después comienzan las luchas por el poder a ver qué hacemos con ese poder y hay algunos de ellos Moreno por casos que son netamente o claramente republicanos bueno el concepto republicano es un concepto que para esa época es muy difícil definir es decir se trata de establecer algún tipo de mecanismo que le asegure el ejercicio legítimo del poder por ejemplo muchos de los hombres de mayo habían sido carlotistas es decir iban a apoyar a la hermana de Fernando VII a Carlota Joaquina para tomar el poder esa puede ser una vía la otra era adherir a un modelo de monarquía constitucional otro era constituir una república es decir habían muchos muchas alternativas obviamente que la alternativa que iba a predominar era la que más apoyo iban a tener y en esta época en todo el proceso revolucionario vamos a ver que la revolución avanza con violencia con fuerza con imposición para constituir un poder central que estaba en Buenos Aires pero posteriormente esa revolución ya avanzado del año 1814 15 va a entrar en una etapa más conservadora y va a aceptar una solución que es la solución de la monarquía constitucional es decir no se tiene muy en claro pero si alguien estuvo más cerca al pensamiento republicano como hoy en día lo consideramos puede ser Mariano Moreno sin duda pero Mariano Moreno fue una expresión sumamente fugaz en el proceso revolucionario apenas unos meses y finalmente va a terminar imponiéndose la idea de la monarquía constitucional por ejemplo San Martín Belgrano Poyedón todos eran hombres que afirmaban que ante los cambios y la anarquía y el caos que representaba el triunfo de la revolución la monarquía constitucional era la mejor salida y de hecho se enviaron a representantes a Europa a buscar algún príncipe para coronar cualquiera si era Borbón mejor entonces lo fueron a buscar a España Francia pero sobre todo a Italia y bueno había algunos príncipes candidatos digámoslo así y le van a traer la plata finalmente eso no ocurrió pero la monarquía constitucional termina imponiéndose como mejor proyecto Guillermo ahora volvamos a San Luis a lo que vos nos introducías recién la Junta de Mayo el gobierno revolucionario envía expedicionarios emisarios a llevar la noticia de la revolución ¿no? contanos por favor qué sucede en San Luis quién vino y cómo reaccionó el vecino de San Luis en ese mayo junio de 1810 en relación con la con el movimiento bien hay que tener en cuenta que inmediatamente que triunfa la revolución el 25 de mayo dos días después se emite una circular una circular es un documento oficial que tiene como finalidad comunicar los acontecimientos es la famosa circular del 27 de mayo de 1810 que dice lo siguiente da cuenta de los cambios que se han producido es decir se constituye la junta gubernativa provisional en nombre de nuestro señor Fernando VII que era el nombre real que tenía la primera junta de mayo o sea ellos no se no se llaman en sí mismos la primera junta de gobierno patrio la primera junta porque si no sería como diciendo este es el inicio de la Argentina no la Argentina no tiene nada que ver era el río de la plata y ellos formaron una junta provisional de gobierno como después se formaron en muchas partes de América dando a conocer los acontecimientos y pidiendo obediencia al nuevo gobierno esa circular se hace en nombre del derecho español el derecho español decía que caducado la autoridad del rey porque no la podía ejercer la soberanía por eso al rey se lo llamaba el soberano retrovertía a los pueblos es decir a todas las ciudades que tenían cabildo y San Luis si bien era muy pequeña era una ciudad con cabildo era un pueblo y por lo tanto en esa fecha puede decir que San Luis se convirtió en un pueblo soberano pero este pueblo soberano podía tomar dos actitudes o formar una junta también en nombre del rey como cualquier pueblo soberano como Buenos Aires o adherir a alguna junta que ya estuviera y Buenos Aires ensaya esta fórmula es decir le solicita a las ciudades a los cabildos que se incorporen a la junta que ya está que no formen juntas que no formen otras que no formen otras juntas cuando el derecho le hubiera permitido ahora era una fórmula muy interesante porque le pedía que no formen juntas sino que adhirieran a la junta que ya está pero inmediatamente enviaban tropas es decir obedecían o iban a sufrir consecuencias militares o sea ahí tiene el uso de la violencia el uso de la fuerza estaba presente las tropas ya estaban en marcha inmediatamente días después de la revolución las tropas se ponen en marcha y precisamente se ponen en marcha en contra de Córdoba estaba muy cerca de San Luis acá en San Luis las noticias llegan oficialmente el 12 de junio y lo trae un oficial de de Mendoza que se llamaba Manuel Corbalán él viene a caballo muy rápido por el camino de postas y va entregando los papeles oficiales y las comunicaciones secretas desde Buenos Aires a San Luis a Mendoza y a San Juan allí se insta a que los cabildos no las autoridades no sea no el teniente gobernador sino el ¿cómo se llama? el cabildo adhiera a la junta y aquí en San Luis parece ser de que el ambiente estaba ya preparado para adherir a todos los cambios que iban a ocurrir en Buenos Aires hay algunos indicios por ejemplo de algún dominico que pasó unos meses antes y al parecer tuvo algunas reuniones secretas no solamente con los dominicos sino con los miembros del cabildo y se cree que bueno en parte advierte que estos cambios estaban por venir el hecho es que la ciudad de San Luis en través del cabildo inmediatamente o sea prácticamente en un día decide adherir a la junta revolucionaria cuando llegan los papeles desde Córdoba donde le dice que efectivamente ante los cambios San Luis debe permanecer fiel al gobierno de Córdoba no al gobierno de Buenos Aires inmediatamente el cabildo tomó la decisión crucial no solamente que adhiere al gobierno de Buenos Aires sino que comunica al nuevo poder que se había instalado en la antigua capital de Cheynal de la comunicación que había recibido de Córdoba es decir el cabildo de San Luis la jurisdicción prácticamente digamoslo así tomó una decisión inmediata y sin vacilar va a obedecer dice el documento ciegamente al nuevo gobierno pero esto es muy peligroso porque podía recibir la represalia desde Córdoba que era la capital de Cheynal es decir lo que ocurre es que hay una especie de salto de autoridad desde Córdoba directamente se obedece a Buenos Aires y se rechaza las comunicaciones y las exigencias del gobierno de la capital intendencial es una situación sumamente clara sumamente digamoslo así decidida y fue obviamente una de las primeras ciudades que adhiera a la revolución y eso es un gran mérito que incluso actitud esta de San Luis que incluso le genera la amenaza del gobierno de Córdoba de enviar tropas en el caso de mantener esta postura sí y además hay que tener en cuenta que la misma comunicación que lleva Corbalán a Mendoza y a San Juan tarda más de un mes en decidirse o sea Mendoza incluso hay algunos con actos de violencia y San Juan que espera lo que decida Mendoza San Luis tiene una actitud totalmente diferente en cuanto recibe la comunicación al parecer el ambiente político ya estaba pensado o ya estaba preparado para obedecer al cambio de situación en cambio en Mendoza y San Juan tardan bastante hay incluso conflictos adentro de los sectores más poderosos del Cabildo se retrasa bueno y recién cuando cae el gobierno de Córdoba se deciden por la revolución en cambio en San Luis que estaba más cerca de Córdoba ya lo había decidido y esto es un hecho sumamente importante y llamativo y hay que resaltar que San Luis inmediatamente prestó obediencia al nuevo gobierno no hay solo una declaración una declamación de adhesión sino que la propuesta era enviar un delegado ¿no? por cada ciudad y San Luis designa a Marcelino Poblet como su primer diputado digamos sí la circular del 27 de mayo establecía que como la soberanía había vuelto mediante el proceso de la retroversión de la soberanía a todos los pueblos significa que todos los pueblos tenían que decidir entonces para evitar que cada pueblo formara una junta la junta provisional del gobierno les piden que elija un representante entre la parte sana de la población mediante sus autoridades es decir sobre los cabildos y que fueran enviados a Buenos Aires y a medida que se iban iban llegando a Buenos Aires se iban a cooperar a la junta esta es una fórmula que es la fórmula original de la revolución es decir todos los pueblos tienen derecho a la representación en el caso de San Luis la decisión de la junta fue inmediata pero la elección del diputado que era algo así como el procurador de la ciudad fue bastante más digamos más compleja fundamentalmente porque se tenían que convocar a todos los vecinos y muchos vecinos no estaban en la ciudad sino que vivían en San Francisco en Renca en el Valle de Colara en el Durazno o sea en toda la jurisdicción entonces se tomó algo así como dos semanas para convocarlos y que estuviesen aquí para la elección del diputado y bueno como todos los cabildos el cabildo de San Luis tenía dos alcaldes el primer voto y el segundo voto y el hombre más poderoso del cabildo era Marcelino Poblet al parecer fue en parte un hombre decidido a la revolución que fue el que en cierta manera comandó la situación a comienzo de junio de 1810 y al ser electo para representar a la jurisdicción de San Luis en Buenos Aires esto es un dato muy interesante fue el único puntano que fue elegido y pagado por la jurisdicción es decir el sueldo el traslado y los viáticos fueron pagados por la jurisdicción vamos a ver que a lo largo de los representantes de San Luis San Luis que tenía muy pocos ingresos después de esta experiencia que además no fue muy muy grata porque al parecer Poblet no rindió el dinero como tendría que haber hecho a partir de entonces todos los representantes de San Luis ya no fueron puntanos sino que fueron de Buenos Aires y bueno obviamente que si bien se entregaba la representación a un porteño el porteño se pagaba su propio como decir su propia estadía en la ciudad entonces este es un aspecto económico que nunca hay que tener nunca hay que poner de vista porque hoy en día bueno un político cuesta relativamente poco en cuanto a la cantidad de dinero que circula en la provincia pero en aquella época el dinero para sostener un representante de Buenos Aires era bastante importante sí exactamente nos contabas vos recién la fórmula que adoptó la Junta de Buenos Aires proponiendo sugiriendo a las ciudades del interior que no formaran otras juntas sino que en todo caso adhirieran a ella esto ya es una muestra de centralismo porteño es una muestra de que ellos quieren digamos conservar el dominio de la situación de la cosa el centralismo porteño en realidad era el centralismo español es decir España era una una monarquía centralista el centralismo era una forma de administración es decir Córdoba quería ejercer el centralismo con las otras ciudades Buenos Aires quería ejercer el centralismo con todo el territorio y España quería ejercer el centralismo con toda América es decir el centralismo era una forma de administración y el problema era o la ventaja que tiene el centralismo es quién ocupa el centro entonces lo que el poder revolucionario de Buenos Aires era reemplazar el poder de Buenos Aires de España manteniendo la estructura centralizada pero en beneficio de Buenos Aires lo mismo quiso hacer Córdoba respecto a Cuyo o sea el centralismo todo el mundo lo quería aprovechar nadie nadie estaba en contra del centralismo ¿por qué? porque si yo mantengo el centralismo como poder pero lo ejerce en nombre de otra autoridad que no está porque España estaba ocupada por los franceses ya estaba preso es la mejor oportunidad para ejercer el poder en forma directa entonces ese centralismo borbónico ese centralismo español terminó siendo después el centralismo porteño pero hay que recordar que todos eran centralistas bien yo quería conectar esta idea con lo que pasa después los posteriores años de lucha por la organización que iba a tener finalmente el país unitario con una idea asociada al centralismo o un país federal como tenemos y que fue digamos puesto en la letra de la constitución recién después de 43 años de guerra civil de muertes de enfrentamientos ¿no? y hoy tenemos una organización federal que deja a salvo en teoría según la letra de la constitución la autonomía de las provincias y yo para ir cerrando la entrevista la cual te agradecemos quería preguntarte ¿qué visión tenés vos de la actualidad hoy de cómo está funcionando el sistema federal ¿no? que tiene la dimensión tangible que es el reparto del dinero el reparto de la coparticipación ¿te parece que está logrado el sistema federal en la práctica o hay un viso de unitarismo de centralismo todavía? hay que tener en cuenta algo muy importante el centralismo fue el sistema que continuó en la práctica en todas las naciones de América porque hay que recordar por ejemplo que la mayoría de los países de América han seguido siendo países centralizados por ejemplo en el caso de Chile es un estado que posee la unidad del poder en el caso de la actual Argentina esta situación varió porque José Germán de Artiga que era un líder un caudillo oriental hoy en día vendría a ser algo así como un uruguayo creó otro sistema en base al derecho de los pueblos es decir el federalismo en el federalismo es un sistema donde los poderes fundamentales deciden en los pueblos hoy vendría a ser como las provincias y delegan algunos de esos poderes en un gobierno central en cambio en Argentina se estableció un gobierno federal muy fuerte presidencialista es decir que en la constitución la Argentina aparece como una república federal pero en la práctica sus digamos así sus mecanismos la convierten en algo así como en una en una república centralista de hecho por ejemplo si uno tiene en cuenta en la actualidad no solamente el reparto del dinero sino las actitudes con respecto a la pandemia vamos a ver que en los países federales que tienen más asentadas sus prácticas como Brasil o Estados Unidos los gobernadores pueden tomar sus propias decisiones en cambio en Argentina los gobernadores han coordinado con el gobierno central entonces las propuestas de los gobiernos tienen que ser utilizadas por el gobierno central o sea las propuestas de las provincias de los gobernadores de las provincias finalmente son acordadas con el gobierno central en la práctica lo que la Argentina es es un gobierno una república federal pero con prácticas centralizadas y esto se ve muy bien en el reparto de dinero y sobre todo en la recepción de los impuestos que obviamente el gobierno federal se queda con la mayor parte del dinero y algunos impuestos son coparticipados y otros no y obviamente que el estado federal el estado central es que se queda con la mayor masa de dinero y esto lo otorga evidentemente un gran poder político por sobre los gobiernos de las provincias de modo que hay una lucha que se tiene que seguir dando aún hoy por la salvaguarda de las autonomías provinciales si el ejercicio del poder pleno por parte de las provincias que muchas veces las delegan y el gobierno federal el gobierno central obviamente que es como una especie de receptor de estos poderes una vez que las provincias de los seres es muy difícil recuperarlos bien bueno Guillermo hablábamos recién hemos hablado largo y tendido has hablado sobre la historia de nuestro país de nuestra la revolución que dio origen a la nación argentina y lo conectaste con la actualidad candente de la pandemia ¿no? y de las decisiones políticas que se toman en tal sentido como para cerrar la entrevista lo que quiero preguntarte es si mañana ojeas el diario ¿con qué noticia puede tener que ver con la pandemia o no? ¿te gustaría encontrarte al ojear al enterarte de las noticias de mañana? no lo sé ¿qué noticia me gustaría como la noticia deseada? bueno a mí me gustaría que el esfuerzo del pueblo argentino por contener y eliminar este mal que afecta a todo el mundo hayan dado sus logros y espero que sea con el menor número de víctimas posible y que el esfuerzo que hemos hecho todos a través de la cuarentena y de los cuidados que debemos tener sean respetados y que efectivamente en muy poco tiempo ya podamos salir de esta situación y digamoslo así estar en lo que ahora se conoce como la nueva normalidad que no sé qué es lo que es pero esperemos que sea la más parecida a lo que nosotros vivíamos antes de la cuarentena que una realidad que pareciera pregunto a tu ojo de historiador va a ser distinta en algún sentido al menos ¿no? va a ser muy difícil la situación bueno ahí hay cosas que van a cambiar y a mí que me gusta el fútbol no sé espero que podamos volver a las canchas ah muy bien bueno Guillermo te agradecemos mucho la cordialidad de habernos concedido esta entrevista siempre es un gusto hablar de la historia argentina y puntana en particular y así que siempre apelamos a tus conocimientos y a tus gentilezas te lo agradecemos y te enviamos un saludo cordial bueno muchísimas gracias por la convocatoria y quedo a su disposición un abrazo hasta luego hasta luego